Vale, para los que no lo sepáis, el último día matamos dos bosses en un directo de YouTube y demás, y habíamos quedado en el aeropuerto, pero para tener bastante gasolina, vale, habíamos quedado aquí, en el aeropuerto, y para tener la suficiente gasolina y demás, estar a tope, lo que hice fue ir avanzando ya directamente, vale, ya se está recargando, como veis la gasolina también, de momento llevamos 9 litros, y nada, eso, iremos... Iramos con cosillas, a ver, tengo un poco de cosa, por si estamos perdiendo fotogramas, pero no, no, vale, entonces nada, vamos a seguir, gente, test de las que nos manda misiones raras por ahí, negociante, el alcalde parece que tiene una misión, vamos a ir a verle, buenas alcalde, bienvenido de vuelta, tengo todo trabajo para ti, ¿te interesa? Claro que sí, te escucho, necesito un auto, bloqueada nivel 21, Vale, de momento no la podemos hacer, chavales, ahora a ver, vamos a recargar esto... Y nada, gente, eso, iremos haciendo cosillas, ¿vale? Tenemos aquí misiones hechas, muy buenas 100%, muy buenas sacar esto... Y lo dicho, vamos a ir haciendo misióncitas, aquí tenemos una con Jeff... El auto está listo, tengo un premio especial para ti, 4.000, ¿sí? Vale, pues ya tenemos el coche, sub... Eh, ¿cómo se ve? Terminé, fue muy fácil, búsqueda completada, vale, estuve buscándola, pero no la encontré por ninguna parte, puedes comenzar por nuestro escondite, buscando a Ruby, y ahí está, estoy en medio... Gracias, chicos, eres el mejor amigo que la mayoría de por aquí... De nada, el mundo es muy triste cuando no puedes tomar un trago... Las cosas mejorarán por unos días... ¿Mira cómo bebe? ¿Qué dices, loco? ¿Unos días, tita? Chuck, tenemos un problema, ¿lo sabías? Sí, pero su nombre es Ruby, no Whisky, la buscaré por la mañana... Gracias, pero me refería a otra cosa, ella tiene el talento de meter a todos en problemas... Tienes debilidad por ella, cuéntame más... Mala idea, es política, política peligrosa... Se está poniendo rudo allá, el alcalde es poco tolerante, pronto habrá vidas en juego... Me da la impresión de que una de ellas será la mía... Todos lo pagaremos... Es difícil para tipos buenos e ingenuos como tú... Y tampoco pienso dejar a Ruby sola en ese desastre, si la encontramos... Vale... Este tío tiene cosillas nuevas... A ver si podemos venderle algo... Tenemos eso por ahí, que nos dé pasta... También tuvimos que gastar una pila de dinero de la hostia el otro día, gente... Una pila de dinero que podéis flipar, eh... Gente inmobiliario, este nos vende una casita... Bueno, ahora supuestamente ya tenemos coche... Vamos a intentar... Vale... Nivel 21... Nivel 21... Ey, qué es esto... Cajuela... Ah, vehículos, mira... Vale, activar el coche... Vale, vale... Tenemos un nuevo coche, eh... Consume menos gasoil... Todo de ellos está muy bien... Vale, mira... Se lo pueden desbloquear camuflajes y cosillas... Lo voy a recoger... Ah, esto es para aumentar, supongo, ¿no? O sea, como para mejorarle el nivel, creo... A ver, se le pueden... Se le puede aumentar esto, que bajaría dos litros... La velocidad... Y el bono de camuflaje... Vale, vale, vale... Elegante... Vale, pues nada... Vamos a ver... Si vamos a la misión... Sector oriente... Entrar... Continuamos... Tenemos la vector esta... La especie de vector... Nos quedamos sin munición, loco... Una habitación secreta hay que encontrar... Vale... Pues vamos a buscar la habitación secreta... Abrimos... ¿Qué coño, tío? Una trampa... EstáBrono, es tío, esta... Sacá su madre ya... Muérete... No muerdas, perro Vale, ahora sí vemos la trampa A ver este basurero, tío Ahí no hay zombies en esta plaza, eh Están andando por todos lados Contra una habitación secreta Encuentra a Rubi, nos dice Ay, pichín completada Estamos buscando pistas, me parece Uy Qué mal, qué mal Regresamos a la ciudad, normal Vale, vamos allá Entramos Cierto, ¿qué nivel somos? Somos un nivel 16 aún, eh Tenemos que ser 21, chavales En ese momento no vamos, nos guardamos Chup, chup, chup Vale Lo que más allá tiene la policía nuestra Buscando a Rubi, torre de radio, vale Me supone que esto me tenía que dar Algo más de pasta Pero yo no veo que se mete más de pasta ¿Dónde está? Una de 47 La M4 ha desaparecido, tío Se va a desaparecer en la K también La perdemos Mordadito, eh Torre de radio, allá vamos Ahora sí que gastamos poco, eh Que salto el pega aquí, el saltarín este Vale ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué? ¿Qué? Aquí cuenta tarde, eh, de esa trampa A ver Eh, quería hacer lo siguiente Para eso Ahí está todo lleno de trampas Ah, no me fío No me fío Buscan la cueva Ah, no me fío Venga, 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 este es el señor escupitajos. Venga, señor escupitajos, voy a sustentar la mierda, la cueva radioactiva, eh, la cueva de radioactivo, man. Voy a dejar al de escupir, no hay algún gordo este. Ahí. Ahí. Sí, pero está afectando la rueda, tío. Sí, pero está afectando la rueda, tío. Ahí estamos. Vamos a buscar. Bueno, nos echamos una bendita. Hostia, qué susto me he acabado de pegar este. Joder, me asustó más que en el Outlast, incluso. No, el diario de Ruby. A ver, Ruby va a ser mi novia. Bueno, me paso de una horda de zombi, la verdad. Negociante. Vemos ahí. Vemos ahí. Encontrarte algo en un tren diario. Es de Ruby, de acuerdo con el diario. Ella está en la estación de radio. ¿Puedo distraerla? En eso estoy. Vale, pues vamos a la estación de radio. No, mira, hemos subido. Hemos subido el level de 7 puntos. Vamos a subir comercio y resistencia a la radiación. Últimamente tenemos mucha resistencia a la radiación, eh. O sea, que tenemos que resistir bastante. Otra vez a la torre de radio, chavales. Nivel 17, eh. Ya estamos cerquita del nivel ese que nos hace falta. El 21 creo que era. Ya vienen. Por favor, no me vengáis todos a la vez, no. No, no, no me vengáis todos los otros. No, no me vengan. No. Lo. Te voy a hacer. No, no. No, no. No, no. No, no. Se van murciedagos. Se van murciedagos. ¿Dónde está? Se van murciedagos. Se van murciedagos. Se van murciedagos. ¡Suscríbete! Vale, vale. Vamos bien. Al menos de momento. Por favor, haya paz. ¿Qué dices? ¿Cómo que ya no tengo munición? Es verdad que no tenemos munición, ¿eh? No. Madre mía, tío, esto sí Esto sí es súper buen día Venga Venga Necesitamos ese AR como el comer, eh Venga 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 Muérete La mitad de las veces no le he dado, tío Me pregunta Venga 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 Vale 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 Oh, es copeta Si, de esa manera no funciona chavales Nada, ¿dónde está? Chugo me ha enviado, ¿estás bien? Tengo algo en la pierna, creo que me la rompí Claro que sí, te escucho No puedo caminar hasta el camino, necesito movilizarla Pare algo Busca la basura Lleva a haber zombies, ¿verdad? Buena parte del juego Como sin munición, tío Putada, ¿eh? Estar sin munición es una putada muy grande Vale, a ver Vamos a ver, ya voy a ir aquí Vamos a dar un rodeo Porque no tenemos Casi nada Y si aparece un zombie hay que matarlo a palazos Oye, ya... Ufff Oho Muerta Madre mía Estamos bien jodidos, eh, chavales Aquí está Vale, pues por lo menos hemos encontrado pasta Para comprar balas Porque Me jodidos estamos El negociante Me acabó el problema de la munición No se puede ir por ahí sin munición Vale, otra misión hecha Ahora aquí está Ruby Ruby Riot Gracias por salvarme Escuché que buscaba una base científica, ¿sí? ¿Por qué quieres ir allá? Busco a un científico Creo que sé cómo hacer una cura Una cura Una cura para la infección de zombies Fija bien, de todas maneras No vas a encontrar a ningún científico Aunque quizá encuentres algunos vagabundos Porque viven allá y no en la ciudad Eh, el alcalde no los quiere cerca Pero no te preocupes por eso A ver si te escucho Si quieres ir a base científica Yo tengo algo que te va a llevar allí A ver si te escucho ¿Se va a llevar hasta allá? Vale, pues vamos a la base científica Vamos a hacer misiones de este Porque somos nivel G17 Ahora mismo Y tenemos que subir bastantes más niveles, ¿vale? Así que eso Vamos a hacer misioncitas de este señor Vale Pues empezamos Vamos a hacer ruteo turístico, gente Vale Vale Pero necesito llegar a la sala de control Y descargar algunos datos Es fácil ir allá Sigue derecho Y luego da la vuelta a la de lucha Gracias Vale, vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá con el líder ¿Hemos hecho algo o no, verdad? ¿Lo encontraste? Pues es un desastre No es posible llegar Quizá tengas algunos respaldos arriba Vamos allá Por el elevador Pero primero habla con ruby Vale Vale, vale, vale Tramos Continuamos Vale ¡Suscríbete al canal! Es la misma misión de la otra vez, exactamente igual No, 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 no So, modern ways Vale, pues venga, vamos a esta Que subir de nivel como sea Que si no Open world, tío A ver, a ver, podemos ir ahí No, no, estamos aquí Libro, tío No, 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 no No, 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 no Esta también la habíamos hecho Aquí nos aparecían de los zombies gordos, ¿no? No 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 o qué o qué oye te quieres morir tío o qué 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya va! Otra horda Otra horda Opusión completada Vamos allá ¿Dónde estamos?